Hola, mi nombre es Lecna Santiago Rosa, tengo 17 años y represento al hermoso pueblo de Canóbanas. Mi familia está compuesta por cuatro maravillosas mujeres. Mi mamá, quien siendo madre soltera, nos ha sacado adelante a mis hermanas y a mí. Fui criada en Canóbanas por mi abuela, y es gracias a ella que guardo los mejores recuerdos de mi niñez. Desde muy pequeña me ha gustado el bolivar y el baloncesto, pero siempre me ha apasionado el baile. Bailando puedo expresar mis emociones y desahogar mis sentimientos. Me encantan los animales. Tengo tres perros, a los que adoro, y siempre he pensado que es el amor más leal que podemos recibir. Recuerdo de pequeña estar gran parte de mi tiempo libre pintando cuadros. A medida que crecía, observaba a mi abuela cómo rediseñaba nuestra ropa para poder continuar utilizándola. A mis 14 años, esto cada día captaba más mi atención, despertando en mí amor e interés por el mundo de la moda y el diseño. Actualmente curso el grado 12 de la Escuela Superior Vocacional en el taller de diseño de alta moda. Uno de mis sueños es crear mi propia línea de confección de trajes de baño, por lo que aspiro a continuar mi estudio universitario en diseño de modas. Como persona son varias las características que me definen, pero si solo fuese utilizar una sola palabra, fuese perseverante. Soy fiel creyente que la perseverancia es la clave para cumplir nuestros objetivos, metas y sueños. Para cumplir nuestros sueños es muy importante no rendirnos. ¡Gracias! ¡Gracias!